Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta oportunidad quiero hablarles de una temática que está explotando en Twitter, por ende este video va a ser más video reacción a lo que está sucediendo ahora. Luego, si quieren, me gustaría tomarme el tiempo a hacer una investigación profunda como nosotros hacemos, sacar un video de media hora más y que salga así y explicar absolutamente todo. Pero obviamente ese tipo de videos a nosotros nos llevan más de una semana para realizar, si cabe la posibilidad, si a ustedes les interesa la temática, si sobrepasamos los, no sé, 3000 likes, así mido si les interesa o no les interesa, haremos una segunda parte en donde nos explayaremos bien y profundo sobre este tema. Estamos hablando del tema de Valenciaga. ¿Qué pasó con Valenciaga? Valenciaga es una marca de ropa para gente de la clase alta, de ropa bastante cara que utilizan. Las personas famosas de Hollywood, del Jet Set, es una marca que siempre estuvo ligada, como otras, como Benetton tal vez, con las polémicas. Y en esta oportunidad la polémica que sucedió es bastante grave. Es bastante grave porque implica a niños. La campaña en cuestión vendría a ser esta. Una campaña que la polémica grande era que mostraba tal vez ropa que es asociada con adultos, se los voy a mostrar acá, con adultos, arneses, cosas de cuero, este osito medio sadomasoquista, y utilizaba niños para promocionar este tipo de cuestiones. Y así es como empezó la polémica. La gente se encolerizó cuando vio estas publicidades con cosas tal vez inapropiadas para los niños y empezaron a denunciar a la marca. Obviamente la marca se hizo eco de todo esto y dio de baja la publicidad, pero al dar de baja la publicidad, puso un anuncio, empezó a pagar publicidad para que esta foto empezara a aparecer en las redes y en el inicio de mucho. Y mucha gente notó que esta foto tenía aquí detrás unos libros. Unos libros bastante interesantes que no están puestos por casualidad ahí. Dice, esta foto, a priori una modelo normal posando con una nueva colección de invierno. Si sumé a Ice, se ve un libro con un nombre, Michael Borman. ¿Quién es? Un señor cuyo libro más famoso es uno donde ilustra la infantil. No voy a nombrarlo para evitar censura. Ahora, podés buscar en Google y se puede ver que sí, efectivamente el libro que está ahí atrás dice Michael Borman y estas son ilustraciones que hay en el libro. Son ilustraciones, debo decirles, muy fuertes, muy fuertes. Acá está todo esto censurado. Son muy gráficas, muy explícitas. Y llama la atención que una marca que está siendo señalada porque sus fotos son polémicas. Porque la campaña es polémica y salta a meter una fotografía, una modelo con un libro en donde el autor es señalado justamente por esto. Y además otra de las publicidades que apareció mostraba este bolso. Un bolso a simple vista inocente, ¿no? O sea, esto es otra de las publicidades de Valenciaga. Un bolso con el logo de la marca, un teclado, algo apuntado a oficinistas. Pero, ¿qué sucede si sumeamos en los textos las hojas que aparecen ahí? Acá dice, esta foto a simple vista, un bolso normal y corriente. Si sumeáis los papeles que están acá, hablan de un caso muy famoso en Estados Unidos donde medio legalizaron la posesión y uso de infantil para fines propios. De nuevo, a los niños. Perdón si es medio bizarra la censura, pero la verdad es que estoy intentando esquivar. Y efectivamente, los papeles que aparecen abajo de la cartera, ¿lo ven ahí? Son de un juicio que es el juicio de Estados Unidos vs. Williams en el 2008. Que es un juicio del cual me gustaría investigar más. Me gustaría poder explayarme de esto como se debe en un informe. Porque desconozco, desconozco totalmente si esto es verdad, si esto es una fake news, si esto, cuándo sucedió. Pero me gustaría, lo dejo como pendiente para un próximo video en donde vamos a investigar si esto es verdad o no. Si es cierto que esto salió y si es cierto que la marca salió a pedir disculpas. Salió a pedir disculpas y dijo que todo esto fue culpa de la agencia publicitaria, la cual le encargaron la tarea de realizar esta campaña. Que ellos no llegaron a revisar la campaña en profundidad. Que nadie de la marca Valenciaga se sentó a ver y dijo, esto es muy fuerte, esto no lo podemos sacar. Y respondieron diciendo que van a demandar a la agencia publicitaria. Esta es la, digamos, la explicación que la marca dio. Diciendo nada, que se hacían cargo de todo esto y que van a revisar todos los posteos. Que van a dar de baja la campaña y que no están avalando absolutamente nada. Y lo que descubrió la gente posteriormente a lo que sucedió es que la mujer que estaba a cargo de la campaña. Y a la fotógrafa que se hizo cargo de esta campaña con niños, con arneses y con cuestiones. Y como que publicaba cosas muy raras en su Instagram. Este chico, por ejemplo, utilizando zapatos con tacos. Cosas de satanismo. Esto que parece una habitación infantil con sangre, con balas. Esta ilustración de un niño destripado. Digo, o sea, llama la atención. Realmente, digo, y una de las personas a las cuales se están señalando detrás de todo esto es Lota Volkova. Que es una de las diseñadoras de Valenciaga. Dice, ella ha sido una de las estilistas principales en Valenciaga desde 2014. Tiene una relación muy cercana con acusados. Ella no solo puede boicotear Valenciaga, también a la gente detrás. O sea, puede acercar a la gente detrás. Y esta es una de las fotos, digamos, más populares de ella. Una foto que llama mucho, mucho la atención, ¿no? De esta mujer. Y después sigue hablando de otra gente, también referida en Valenciaga. Y se empieza a hablar, obviamente, de esto, ¿no? De la relación de la marca, de marcas populares, marcas de famosos, con esta historia de Jeffrey Epstein, que es una historia bastante turbia, también. Y demás cuestiones. Y empieza a imaginar, también, como una relación entre el poder y todo este tipo de cuestiones. Acá se pueden ver un poco las ilustraciones de las cuales les hablé. Las ilustraciones de este Michael Boreman. Este tipo cuyo libro aparece en una de las publicidades de Valenciaga. Son ilustraciones que llaman, llaman bastante la atención, ¿no? Ilustraciones bastante turbias en sí, por lo menos. O sea, mínimamente turbias. Ilustraciones que incluyen muchos niños, que incluyen niños, obviamente, sin ropa, canibalismo y otras cosas bastante, bastante perturbadoras. Esta es otra de las fotos de la campaña. De la campaña que desató todo este lío, ¿no? Esta campaña que dejó a la luz un montón de cosas turbias detrás de Valenciaga. Un niño tirado en un sofá. Hay copas, o sea, simulando como si hubiera adultos en la habitación. Porque, obviamente, el niño no va a estar tomando leche y chocolate de una copa de champán, ¿no? Cosas de lujo. Acá, como, ¿qué tiene que ver un niño en esto, no? Si estás promocionando esto, este tipo de cuestiones. Y Valenciaga, obviamente, sigue metiendo disculpas. Sigue pidiendo disculpas sobre lo que está sucediendo. Queremos pedir disculpas por cualquier ofensa que nuestra campaña de Holiday puede haber causado. Nuestros bolsos de ositos de peluche no van a aparecer con niños en esta campaña. Ya no van a aparecer con niños en esta campaña. Y, inmediatamente, hemos removido la campaña de todas las plataformas. La marca, obviamente, respondió de esta manera, ¿no? La marca respondió lavándose las manos y diciendo, nosotros no teníamos nada que ver. Nosotros no revisamos la campaña. Nosotros, mientras sigo pasando el hilo detrás, ¿no? No revisamos la campaña. No nos dimos cuenta de que esto estaba pasando. Y, obviamente, la marca salió a demandar a la agencia publicitaria, a la cual le encargaron esta campaña, como único responsable de todo lo que está sucediendo. Y se empieza a hablar nuevamente del caso Kanye West. Kanye West es este personaje que algunos dicen que es un pedante. Otros dicen que es un tipo muy sabio, que está contando toda la verdad. Unos dicen que un poquito de esto, un poquito de lo otro. Nosotros ya hemos hecho un informe sobre Kanye West y medio su descenso a la locura. Si lo quieren ver, se los voy a dejar al final de este video. Por lo pronto, lo que sabemos un poco de Valenciaga es esto. Es un poco esto. Estas son el tipo de fotos que aparecían, como les digo, en la fotógrafa encargada de realizar este tipo de campañas con la marca. ¿Cuántos nos han cerrado cuentas? Por cosas mucho menos fuertes que esto. A mí me han cerrado un Twitter por hacer chistes de Naruto, para que sea una idea. Y después tenemos una mujer posteando esto y está todo bien. Y Instagram le dice prosiga, prosiga, prosiga. Obviamente que esta mujer puso todo en privado. Esta es otra de las fotos que posteaba esta mujer encargada de la campaña. Algunos dicen, ¿será una referencia al caso de JonBenet Ramsey? ¿Se acuerdan del caso de JonBenet? Esta chica que participaba, esta niña que participaba en concursos de belleza y después desapareció misteriosamente. Estas son todas las fotos que esta mujer posteaba. Había claramente una obsesión con osos de peluche, con bondage. Llama mucho la atención. Realmente uno, yo personalmente a mí no me gustan las conspiraciones. No quiero ser conspirativo. No me cabe todo este tipo de cuestiones. Pero llama mucho, mucho la atención. Por eso les digo, yo creo que este tema, más allá de lo que salta a la vista, más allá de lo que estamos viendo acá. Yo creo que es un tema que da para analizarlo bien, profundamente. Ponerse a revisar todo. Ordenar los datos. Ordenar los datos y corroborar qué es verdad, qué es falso. ¿Quién está detrás de todo esto? En fin, esto es lo que está sucediendo actualmente con la marca Valenciaga. Yo lo que hice realmente fue mostrarles lo que está pasando en Twitter en este momento. Esto no es un documental, esto no es un informe como los que siempre armamos. Porque como les digo, hacer este tipo de informes requiere mucho tiempo, mucha investigación. Y probablemente lo vayamos a hacer. Porque realmente siento que es un tema muy apasionante y que hay que hilar muy fino acá y descubrir qué hay detrás de esto. Cuánto es verdad, cuánto es conspiranoia, cuánto es material que mucha gente está utilizando de manera política para echarle la culpa a los otros. Y ese tipo de cuestiones que se empiezan a mezclar cuando algo tan grave sucede. Acá lo más grave igualmente es que se han utilizado niños en campañas donde no deberían haber aparecido. Y que alguien es responsable de todo esto. Hay que encontrar a esa persona y debe recibir un castigo acorde a lo que está haciendo. Y obviamente no se le debe permitir nunca más acercarse a niños en su carrera. Si quieren que armemos una segunda parte, dejen su comentario aquí debajo. Si llegamos a los 3.000 comentarios voy a prepararla. Y ustedes la van a ver muy muy pronto. Sin nada más que decir, me despido. Si llega a suceder algo también voy a estar comentándoles. Mi nombre es Magnum Ephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.